Avanzan las obras de restauración de la Torre Mudéjar de Navarrete del Río, mientras en Lechago siguen esperando a que declare en Vic el conjunto de su iglesia. La Guardia Civil encontró el martes cinco granadas de mortero en el acuífero de los ojos del río Giloca, en Monreal del Campo. La gran recogida del Banco de Alimentos se saldó en la comarca del Giloca con más de 4.000 kilos de comida que irán a parar a aquellos que más lo necesitan.